Vibraciones en el auto. Quizás esta es una de las cosas más fastidiosas cuando tú vas en carretera, sobrepasas los 90, 100, en algunos casos 120 kilómetros por hora, y el volante de tu auto se comienza a mover, ya sea de un lado para otro o de arriba para abajo. ¿Por qué sucede esto y cómo solucionarlo? ¡Hola gente! Fierrera, ¿cómo anda? El nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el video de hoy es más que todo informativo, porque yo con el Nissan nunca había tenido problemas de vibración con el carro, los tuve alguna vez, pero fue lo más sencillo del mundo y lo más lógico del mundo. Gente que a veces comenta, le dice, ¡ay! El carro le está vibrando, ¡ah! Pues mándelo alinear y balancear. Ya, esa es la básica, la básica. Si usted, su carro le vibra, pues mándelo alinear y balancear. Y ya, esa es la básica. Y eso una vez, yo me acuerdo que con el Sentra, cuando uno sobrepasaba los 100, 110 kilómetros por hora, vibraba el Tigre. Pero fue nomás alinearlo y balancearlo y ya. ¿Qué es el balanceo? El balanceo es que ponen en una máquina la rueda y la pueden dar vueltas. Cada rueda, con cada una de las cuatro ruedas es lo mismo, del carro. La pueden dar vueltas y ahí tiene como un sensor la máquina y pues va diciendo de qué lado y de qué lado va teniendo oscilación. Dependiendo de eso, pues ahí le van a poner unas pesitas que son chiquitas y muy fáciles de colocar en el sitio, obviamente, que es y ya. Y eso les hace que la rueda tenga un movimiento totalmente homogéneo y no vibre. Y la alineación, pues obviamente, es que las ruedas pues queden bien derechas. Porque hay veces que con los huecos que agarramos, cosas así, se va deteriorando y el brazo axial empieza a moverse así un poco. Entonces queda una rueda así y la otra así o las dos quedan mirando así. Cuando en teoría ya está recto y ahí es cuando el carro le tira la dirección hacia uno de los dos lados. Eso es alineación y balanceo y es algo muy básico de hacer. Eso tiene un costo en un lugar duro, duro para hacer eso, cual vale como 150 mil y en un lugar más barato vale por ahí 70, 80 mil pesos. Hasta ahí, señores y señores, es como lo más básico. Más, más adelante de eso que seguiría algo ya más un poco. ¿Cuál sería el siguiente nivel? Si usted le hace eso a su carro y le sigue vibrando, sobre todo al frenar. Entonces también aquí hay claves porque si usted tiene un carro que, digamos, usted no le vibra el carro cuando usted va andando sin frenar. ¿Sí? No le vibra ahí. Usted puede ir así en 120, 140 kilómetros por hora y el carro no le vibra. Pero a la hora de frenar empieza la dirección. Eso es discos de freno. ¿Hay qué tienen que hacer? Entonces cogen el disco de freno y lo rectifican. Le hacen cambio de pastillas de freno y rectificación de disco. Eso más o menos tiene un costo de unos, más o menos unos 200 mil pesos. Más o menos, ¿listo? Si el carro obviamente ya es de más gama, vale 300, 400, hasta 500 mil pesos. Le pongo yo que puede valer, ya haciéndoselo en Mercedes, ya eso, ¿listo? Pero en general ese trabajo vale entre 180 mil a 300, a 500 mil pesos, ¿listo? Pero usted tiene un sale, un AVE o algo así. Trabajo tiene que valer entre 150 mil a 180, a 180, máximo 200 mil pesos. Bueno, miren cómo están sentando estas pastillas. ¿Sí ven? El pedazo que está brillante y el pedazo que no está tan brillante. Miren que están sentando mal. Esto es porque obviamente el disco tiene juego. ¿Sí ven? Vea, vea, vea. Entonces, bueno, ¿hasta ahora en qué vamos? Si usted le frena el carro, perdón, si usted a la hora de frenar el carro, el carro le vibra la dirección, son discos de freno. Si a usted le vibra el carro al andar a 120, 110, 120, algunos desde los 90 kilómetros por ahí empiezan a vibrar, puede ser alineación y balanceo. Pero hay veces que a pesar de arreglar estas cosas tan lógicas, con lo que les acaba de decir, el 90% de los carros ya salen adelante y no les van a vibrar más. Pero hay carros que a pesar de hacerle estas tres cosas, siguen vibrando. Eso ya fue el caso de mi carro azul, el Genesis, que a pesar de haberle hecho eso, siguió vibrando. Entonces les voy a decir una serie de cosas que ustedes pueden hacer, o sea, bueno, que pueden estar pasando por las cuales su carro vibre. Pero antes que nada, les quería subir y que suscriban a mi canal. Aquí arriba les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos sobre el proyecto GENEX, proyecto AVEO, proyecto Nissan Sentra, que yo he hecho, entre otras cosas. Entonces ustedes lo miran y si les parece importante o entretenido lo que sea el contenido, pueden suscribirse sin ningún compromiso. Siguiente aspecto a revisar, ¿cómo están los rines? Hay veces que los rines, porque la gente coge huecos muy duro, se pueden, o sea, el rin 90% debe ser totalmente una circunferencia totalmente redonda, ¿no? Pero hay veces que tiene algún pedazo choneto, ¿sí? O sea, como que ya no es perfecto el rin, sino que tiene su daño, ¿sí? No la circunferencia, entonces, claro, eso hace que la rueda salte un poco a la hora de andar. Y entre más rápido ande el carro, pues obviamente más va a vibrar el carro, ¿listo? Ahí, ¿qué tienen que hacer? Rectificar rin. Un rin rectificado tiene un costo más o menos de unos 80 mil pesos, 70, 80 mil pesos, dependiendo el número de rines que sea. Cada rin, si usted tiene dos rines dañados, pues toca enderezar dos rines, valdría 140 mil pesos y ahí sencillamente vale rectificar un rin. En el caso de mi carro azul, efectivamente tenía dos, perdón, dos rines de los cuatro los tenía con alguna imperfecto con rectificarlos. Sin embargo, la vibración, aunque mejoró, seguía persistiendo, entonces seguíamos trabajándole. Tengo varios amigos de Géminis que les pasa lo mismo que a mí, entonces, bueno, sigamos. Hay veces también que a estos carros ya que tienen ABS, solo, bueno, digamos de ti, de que un carro sin ABS y sin tanto control ni sensor es mucho más sencillo y mucho más, como les diría yo, confiable, no molesta tanto. Hay veces también que los sensores de ABS fallan por X o Y porque están sucios, porque tal vez se desprogramaron por la computadora, entonces también tocaría, toca reiniciar los valores de ABS y limpiar el historial de la ABS y limpiarle los sensores de la ABS porque hay veces que, pobreza, también un carro vibra. Otro problema a revisar, la caja de dirección, hay veces que la gente por coger huecos o porque tuvo un accidente rompen la caja de la dirección del carro. Esta es una caja que puede ser hidráulica, eléctrica o mecánica. Mecánica es lo más barato, una caja de dirección mecánica, repararla vale entre 500 mil a 800 mil pesos. Ya una hidráulica vale unos 2 millones, 3 millones y si usted tira, una caja de dirección eléctrica le vale unos 7 millones de pesos. Obviamente un daño muy caro, yo le revisé, se le revisó eso a mi carro, le movimos el brazo axial y no, estaba perfecto, en perfecto estado. Me salvé porque hubo sido un gasto terrible. Bueno, sigamos, otro, las tijeras también, ellos tienen unas juntas, ¿sí? Entonces digamos que este es como la hembra y este es el macho de esas juntas de las tijeras y brazos axiales y eso entra así, perfecto. Hay veces que esas juntas se empiezan a holgar y empiezan a generar este movimiento. Cuando eso sucede, también el carro va a empezar a vibrar, ¿listo? A altas velocidades, por eso claro, la rueda va a empezar a girar más rápido, eso alguna va a empezar a hacer que empiece a moverse el brazo de la dirección. De la dirección no, sino el brazo, los brazos de la suspensión así. Y obviamente eso va a hacer que el carro vibre. Reemplazar esto no suele ser tan costoso, suele tener un costo por debajo de los 200, 300 mil pesos, ¿listo? El caso de mi carro no era porque se le movió todo ese y tampoco, ahí estaba bien en ese sentido. Jue madre y a pesar de revisar eso, en mi caso por lo menos, ya le he ayudado a varios amigos que tienen GMS y ya lo han podido solucionar. En mi caso, seguía vibrando el carro, seguía vibrando. Quedaban solamente dos cosas por revisar que nos dimos cuenta mucho después de probar y probar y probar. Hay dos cosas que hacen que un carro también pueda vibrar. Número uno, rodamiento o el cubo o lo que llamamos el bocín, ¿listo? Las tres cosas son prácticamente lo mismo porque en mi carro el rodamiento del bocín, ¿qué es el bocín? El bocín es lo que sostiene a los pernos de las ruedas y del disco de frenos. O sea, el disco de frenos pues ahí está, el rin y la rueda pues también están. Los que se han dado cuenta pues está el rin, adentro del rin, no, bueno, más adentro, sí, más adentro del rin, más al fondo está el disco de freno, pero eso tiene que ir sostenido de algo. Claro, eso que va, sobre lo que va sostenido es el cubo, algunos le dicen cubo, otros le dicen el bocín, otros le dicen el bocín. Esto es el soporte que tienen los pernos largos donde van anclados el disco de freno y el rin como tal, ¿listo? Y pues ya después le colocan los pernos. Entonces resulta que uno de los anteriores dueños de mi carro cayó en una vez en un hueco muy duro y esos soportes o bocines o cubo, como le quieran decir, estaban chonetos. Entonces esos eran los que hacían así al andar. Y claro, uno por más que le cambiara discos de freno y eso el carro iba a seguir vibrando, porque claro, si el soporte hace esto, pues por ende el disco hace esto y el rin hace esto, ¿listo? Entonces tocó cambiar eso, eso en mi caso tocaba importarlo. En Madiautos original eso tiene un costo de 3.200.000 la pareja delantera, eso tocó cambiar la pareja. Pero por Ebay y eso lo logré conseguir en un millón, un millón cincuenta mil, algo así. Es caro, pero claro, si usted tiene una B, un C, algo así, esa pareja debe costar, bueno, para ir pasando los 500 mil pesos. Y ese también es otro problema. A veces también el bocín puede tener óxido y ese óxido hace que pues no siente bien el disco y pues el disco que está haciendo esto, ¿no? Y obviamente eso va a generar vibraciones, porque imagínense, está la pastilla, que la pastilla va anclada como a la suspensión, ¿no? Mediante el cáliper y la mordaza. Y si el disco le empieza a hacer esto, pues claro, todo ese movimiento se va a transmitir a todo el carro y obviamente la dirección la empieza a hacer así. Bueno, señores, miren cómo quedó girando esto, ¿ah? Miren eso. Eh, así tiene que girar un disco, así tiene que girar un disco, eso sí es un buen trabajo. Luego de arreglar este problema, mi carro, mi carro mejoró mucho. Pero a veces, a veces, o sea, quedó con un problema de vibración de vez en cuando. Uno a veces le daba duro y no vibraba. Otras veces no le daba duro y o así le era a mediana, o sea, le era pata a la mitad, o sea, no con toda, pero o sea, vibraba. Uno iba a 100 y entonces vibraba. Otras veces vibraba yendo a 210, por ejemplo. Pero bueno, pero a veces no. A veces ustedes iban a más de 200 y el carro se portaba como si nada. Otro problema de vibración de su carro, el último, es que puede tener los soportes de motor o silent blocks, como ustedes le quieran llamar. Bueno, estamos en español, soporte de motor. Los soportes de motor a veces están dañados. ¿Qué sucede? Los soportes de motor hacen, o de caja también. Obviamente una caja o motor es muy pesado. Eso, si eso está sentando mal porque el soporte ya está dañado, ¿sí? El soporte ya está, digamos, holgado, reventado. Si esos soportes a veces son hidráulicos y se le empieza a regar el líquido porque está estallado, es como un amortiguador que se estalla, ¿sí? El motor al vibrar, pues el carro vibra, obviamente, pues normal, ¿no? Pues la rotación normal del motor hace que el motor vibre. Pero si esos soportes están dañados, pues la vibración del motor se va a transmitir a lo más cercano que tiene el carro, que sería el eje, ¿no? Bueno, señores y señores, otro motivo por el cual un carro puede vibrar, miren. Soporte de motor estallado, miren cómo está eso, miren. Tan con líquido hidráulico regado, toda la cosa, se le cambia por uno nuevo. Por uno igual a este, pero nuevo. Ya que no esté botando, es como un amortiguador. Entonces, claro, ¿qué pasa? El motor empieza a saltar a alta velocidad o depende del terreno, empieza a saltar. Y le pega al eje, le pega al eje y eso hace, pues, que el carro, la dirección del carro vibre. Si el eje vibra, pues va a vibrar todo el carro, ¿cierto? Se le cambiaron soportes de motor y al cambiar los soportes de motor arreglamos este problema. Sin embargo, cabe destacar que entre más pesado sea un carro, entre más pesado sea un carro, más va a tener tendencia a vibrar después de que los discos se calientan. Si me hago entender, los discos, el líquido de frenos. Ah, también, otra cosa que ustedes deben de hacer es revisar el líquido de frenos, porque esa es la bomba, no está funcionando bien y eso es lo que puede generar vibraciones o ineficiencias a la hora de frenar. No, también. Un carro muy pesado necesita un sistema de frenos muy eficiente. Digamos, un carro como el Tigre no alcanza a pesar ni siquiera una tonelada, es muy liviano, un Twingo. Esos carros así, para que vibren, es algo muy lógico, como por ejemplo, que tenga un reing dañado o nomás el balance de la rueda esté teniendo alguna pequeña oscilación, el balance de la rueda, pues, balancealo y ya, ¿sí? Para que vibre un carro de esos o para que un carro de esos sea como una pastilla de frenos o para que un carro de esos doble un disco de freno es muy difícil porque son muy livianos. Un Twingo, un Sprint, un Spark, un Nissan Sentra, un Corsa. Esos son carros, un Aveo inclusive, claro que el Aveo ya es medio gordito, casi pesa 1.100 kilos. De hecho, con Proyecto Aveo tenemos ese problema de vibración en el carro aún. Se le ha rectificado un disco y de todas maneras alcanza a vibrar un poquito. Los carros que generalmente pesan menos de 1.000 kilos, la probabilidad de que vibren es muy baja. Pero digamos, una camioneta, una Captiva, las camionetas, sí, las que pesan más de 1.500 kilos generalmente, una Tucson. El caso del Genesis, que el Genesis pesa 1.580 kilogramos. Digamos, una camioneta, la GLA, la AMG, un parcero mío tiene una AMG, la de Spada nos vimos a robar a Skile. Esa camioneta pesa como 1.600 kilos, más o menos. Y el Madan, por más de que fuera AMG la camioneta y todo eso, el Madan después de darle un candeleo de 10 minutos, la camioneta empieza a vibrar por lógicas razones. Frenar un peso tan bravo hace que, y con tanta potencia, hace que los discos se empiecen a pandear un poco por el calor y la camioneta, carro, lo que sea, empiece a vibrar. Entonces, digamos, al Genesis le pasa algo parecido. Ustedes pueden candelear 10 minutos dándole todo. Obviamente, el Genesis, pues, ya es un carro que tiene más de 300 caballos de potencia. Entonces, tiene mucha potencia, tiene 467 Nm de torque, mucha potencia y pesa mucho a la vez. Al llegar a las curvas, uno frena muy fuerte porque llega con mucha velocidad y después de unos 8 minutos de darle, el carro empieza a vibrar. Eso es normal. Listo, eso es normal. Claro, usted tiene una captiva o algo así, le puede durar un poquito más en que empiece a vibrar porque llega mucho más despacio a las curvas y, pues, por ende, no toca frenar tan fuerte llegando a la curva. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los carros que van al palmódromo, el candeleo en el palmódromo dura 8 minutos. No dura más, 8 o 10 minutos máximo. Carros aspirados a veces se demoran un poquito más. Por eso mismo, o sea, dura poquito, un candeleo muy fuerte en carros deportivos dura poco porque, o así, o sea, deportivo el carro está engallado para correr, carros aspirados que le cepillan culata o que... Bueno, le hacen alguna cosa, como digamos yo con el tigre. Esos carros duran unos pocos, o sea, el candeleo muy fuerte tiene que durar menos de 10 minutos. Entonces, ya otra cuenta, digamos, cuando ustedes van en carretera y van a un paso divertido, 120, 130, una transición entre 90 y 130 kilómetros por la 20, van más rápido que los demás, pero así el carro no va a alcanzar a vibrar porque no está dando el máximo para llegar a las curvas. Otra cuenta es ya cuando ustedes llegan a las curvas a 160, 170, pues, en un terreno muy curvo, y a 150, ¡pum!, freno, freno y doy la curva a 90, 100, y vuelve a hacer, ¡ah!, otra vez 150, vuelvo y freno, tal. Ahora, eso, eso es lo que calienta muy duro los discos. Y, generalmente, los que van al palmódromo, los que hacen sesquilódromo, los que van al billetódromo, todo eso, sin excepción, después de esos 10 minutos de candela, a todos nos toca llegar a enfriar frenos. Y, obviamente, nos toca enfriar frenos con cuidado, no dejarlos mojar, nadie que no les va a caer un charco o algo así porque, obviamente, quedan pandeados, ¿no? Si ustedes ya han enfriado los frenos, no les cae agua ni nada, pues, vuelven a su posición original, ¿listo? Espero haberlos guiado. Cualquier pregunta, pues, me la hacen en los comentarios. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!